Oración a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Madre de mi corazón, Virgencita María, buenos días. Vengo a ti para pedirte que bendigas todo mi hogar y a cada uno de los miembros de mi familia. Como a todas las personas que me acompañan en esta oración en este hermoso miércoles. Tengo mi mirada elevada al cielo, aunque no te puedo ver, sí siento tu amor en mi vida. Siempre acudes a mi llamado y me cuidas como una madre fiel que cuida de sus hijos. Gracias porque a través de tu amor maternal siento que me acercas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Madre bendita, en este día quiero que me enseñes de tu humildad, de tu obediencia y tu fidelidad. Quiero aprender a despegarme del amor a todo lo material y fijarme más en la riqueza espiritual. Madrecita, llena mi corazón de todo lo bueno y límpialo de todo lo impuro e indeseable ante los ojos de Dios. Aquí estoy, madre mía, acudiendo cual hijo pródigo en busca de la ayuda de su madre para obtener el perdón de su padre bueno. Quiero empezar esta semana y estos días con mi corazón limpio para ser digno de la presencia de tu amadísimo Hijo Jesucristo en cada rincón de mi hogar. Mi amada Virgen María, te pido guíame en cada paso que dé en este día, que tu luz me lleve siempre hacia tu santísimo Hijo Jesús, para que nada ni nadie pueda derrotarme. Antes de salir de casa, a ti encomiendo mi vida, la vida de mis seres queridos y que la paz y la armonía reine en mi hogar. Intercede, madre de Dios, para que la paz de Jesucristo reine en el mundo entero, especialmente en esas naciones en que hoy reina la guerra, la desigualdad y la impunidad. Ayúdalos para que en los momentos de angustia y dolor, la presencia de Jesucristo y tu amor maternal les traigan la paz y la justicia. En este día hermoso quiero suplicarte también por mi familia, por aquellos problemas familiares que no podemos solucionar, por aquella enfermedad que atraviesa algún integrante de nuestro hogar. Te pido nos dé la sanación de nuestra alma y nuestro cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este hermoso día también quiero suplicarte, madre mía, para que me des la fuerza y la valentía para enfrentar las pruebas que se presenten. Tu mirada no aparte de mí, de mis acciones, para que mi actuar y mi pensar sea siempre agradable a Dios nuestro Señor. Todo esto te lo pido bajo el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te ofrezco en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.